Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi primer video de Call of Duty Mobile, en esta ocasión vengo con mi amiga Ramona, que nos hemos sacado una partida llena de risas y espero que lo disfruten también, así que si les gusta este video, apóyame con un like, suscríbanse y activen la campanita, y recuerden, si les gusta este video, dale like, suscríbanse y activen la campanita. Y si quieres aparecer en uno de mis videos, solamente tienes que estar activo en Discord, el link igual lo dejaré en la descripción, así que, vamos a darle. Y que te reviento, uff, son 3 team. ¿Sí? Sí. Voy a coger lo primero que encuentre primero. Primero. Vale, voy contigo. Tengo dos más. Yo te la pasaste ayer. La pasé bien. ¿Cuántos? He salido... Bueno, primero tuvimos parte del niño. Uff, que me puse música. No, que no sube, que no sube, que no sube. Madre mía. Muérete. Decían que se partió con el niño. Ganaron. Y después se hemos salido a comer con la familia. No se escucha la canción. Yo la escuché. Yo también. Daobert también la ha escuchado. No se escucha. Sí, hay más gente. Debe de ver arriba. Vale. Helicóptero. Cuidado. Vale. Aquí. Aquí. ¡Vete ahí! ¿Te lo ha matado? Sí, sí, sí. Devuélveme mis puntos. Dice que no va. Pero Daobert, tú si lo escuchas, ¿no? ¿A quién? Pero a lo mejor lo escuchas por el juego. No, el sonido. Dice que... No lo escucho. Te lo devuelvo, nena. Te lo devuelvo. Tranquila. Necesito. Eso eres tú, ¿no? Igual. Me voy a la iglesia. En el directo no va, dice. Ok. Pero si antes ha funcionado. En el... ¿Me lo has dado el chichi y no funcionó? ¿Tampoco? Me falta... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que me falta? Eh... Mochila. Me falta mochila. Sí. ¿Marcaste algo? Voy contigo. Ando enojado. Dice, ¿por qué? La nena no te hace caso, ¿o qué? Nena, ¿qué le has hecho a Krusty? Que tan parada. Bueno, acá sí. Acá hay otro. No, 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 no. Ok, gente. Ok, gente. Ok, gente. Ok, gente. Voy contigo. Voy, voy, voy. Ahí. Adiós. Nena, virus de mi alma. Uy. Aquí hay tema, pero vamos. Por eso anda enojado el Krusty. Cuatro mancos me hicieron perder una partida. Uuuh. Eso, no creo. Aquí. Sí, yo escucho uno también. Ah, vale, me lo he visto. Uuuh, me he hecho ciego. Esa. Lo perdí. Pero falta el otro. ¿Te lo has matado? Sí, falta el otro. Me he hecho ciego. Falta el otro, falta el otro. Acá hay otro snowboard. Vale, voy. Voy a tener que venir por ese. Ya ves. Helicóptero. Yo vine por ahí. Sí, sí, sí. No, se ha ido. El auto, el auto. Es el auto. Vale, vine un coche. Sí. Aparcao. Viendo a Bert. Sorry. ¿Qué era eso? A ver. Aparcao. Me dice salir más mejor partido. Uff. Sí. Muertísimo. Me trajo un poco de bolitas. Ahí está. Vamos al drog. Con el helicóptero de aquí. Vámonos. Corro, 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 corro. A ver, para que me ponga el día con el chat. Con el chat. Con el chat. Sí, sí, sí. Me escapé del granero, ¿y sí? Deja por aquí el helicóptero. No, helicóptero. Son dos, ¿en serio? Ya. Pues, ojo. Estás ahí, pues, muy cerquita de ellos. Mira, ya bajó uno al drog. No consigo verlo. Bajo otro. Ahora voy contigo. Pero salta. Arriba. No, en serio. Cuidado, cuidado, cuidado. Ojo que hay gente aquí. Aparcado. Muerto. Me matas a todos. Dejándolo en manco. Ay, yo no creo que estaba por atrás de ti. Voy a ver a este de acá arriba. No, 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 no. Ah, tal vez aún no he jugado bien con ella. Eh, ten cuidado. No sé si... ¿Mataste a alguien más? No. Evit, mira. Bueno, esto es un zombie. Ando. Lo escucho por aquí. ¿Por dónde? ¿A tu lado? Está abajo, está abajo, está abajo. ¿A dónde anda? Vale, creo que está por aquí cerca. Cuarto. ¿Cogiste las adrenalinas? Eh, no. Hay uno que tenía, creo. ¿A ver? Uno de estos tenía. Revisas las cajas. No, no. No he tocado las cajas todavía. ¿Ya ves? Aquí. Pero yo, yo tengo dos. Yo tengo dos. ¿Tú tienes? Por favor. Llévete, llévalo. No, creo que con el sniper. Se ríe de mí. Uf. Claro, con el sniper, pero de lejos, no de cerca. En el juego así de ayer. Uy, lo que hay aquí. ¿Por qué no quieres hacer? Yo tengo... Pepe, 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 pepe. Una familia. Venga. Vale. Creo que es hora de irnos de nuevo. ¿El qué? ¿Perdón? Vámonos, vámonos. Válsele el helicóptero que le dejaba arriba. Vale. Vámonos. Por acá hay una tirolina. Vámonos. Jopé, no me da tiempo leer el chat. Está frenético eso, ¿no? Carnicero muerto. Están en el carnicero. Tenemos el drop aquí cerca. Sí, sí. Si no, que quiero bajarle el helicóptero primero. Si no, anda bajando un poco. Alguien lo bajó. Venga, venga, vamos. Lo que vamos a hacer... Tírate aquí. Tírate aquí. En la montaña. Tírate, tírate. Vale. Están abajo en el drop. ¿Es en serio? Guarda. Vale, tenemos uno aquí al lado. Es aquí, es aquí. No, no, no. Entra, entra, entra. Entra, entra. Está a la izquierda, está a la izquierda. Está a la izquierda. Izquierda, izquierda. Al rosa, al rosa. Hostia. Vale, vale. Ven, ven, ven. Está a la izquierda y yo miro a la derecha. Menos mal que no te mató porque... Sí, sí lo había bajado un poco. Cuidado. Uf, casi, casi. Mira, tiene el Arctic dorado. Por acá hay otro. Está por detrás, ¿no? No, está acá adentro. ¿Dónde está? Está abajo adentro. ¿Lo mataste? Sí, sí, ya está. Es un bug. Una de esas también tiene más adrenalina, por si pasa. No, tengo, tengo. A ver si me pongo placas también. Vale. Vámonos arriba. Dos tanques. Voy a sacar mi ENA, creo. ¿Qué? La ENA. Vale. Venga, va para arriba. Dale, sube por ahí. Joder. Joder, macho. Voy a por el teledirigido. Voy a por el teledirigido. Venga, va. Listo. Empieces a buggearte ahora. Tenemos que coger altura igual. 18. Vale. Tienen los dos tanques. Sube la tirolina esa. Esa tirolina. Sí, por ahí voy. No, 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 que no llegue. El tanque, el tanque, el tanque, el tanque. El dentista me ha arrancado el frío. Sube, 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 rápido, rápido, rápido. ¿Dónde? Sube, rápido, rápido. Sube, rápido. Sube, rápido. Sube, rápido, 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 rápido. Que bueno, vamos mas arriba, si si, donde es el otro tanque, ok se bajo, vale hay gente por ahi, si si, hay gente aqui, aqui, hay gente ahi, hay dos ahi, y hay dos aqui, Tienes el arting legendario o no, vale uno esta muerto, derrotado el de atras, me rompe, gracias por venir, voy a choquear atras, van a tener convenidas aqui, por dios, hay uno aqui, vale hay gente por aqui creo, muerto, muy bien, tiene un arting, falta el otro, esta llegando por ahi, uno, dos, dos, punto rojo, vale vale vale, y hay otro aqui, ostias, me ha dado, son dos, son dos, cuidado que tiene el arma esta asquerosa, ya te empece? no, rojos, se acercan, hay uno, no, ahi, estan a la mejora ahí hay uno? no, rayos brutality, hay uno en el droooooooo No muérete cabrón Me cansé de darle Corre No es posible Se escapó Ten cuidado con el de atrás Ten cuidado con el de atrás Ten cuidado con el de atrás No, en serio No, por Dios Atrás, atrás La piedra Veme, revívememe si puedes Voy ¿Dónde andas? ¿Dónde estás? ¿Hay alguien contigo? Sí, está abajo Revívememe Ándate al frente Que ya no se puede No, ya no Derecha Ahí Derecha, ¿no? Ándate al frente Déjalo ahí las trampas No, la izquierda lo escucho Se van a venir, se van a venir Ah, vale Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Tienes dos ahí Voy, 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 voy Sí, los escucho Pero cúrate Cúrate Se tiraron Quedame, bro Quedame, bro Espera, si me cargo el arma Si fueron por la derecha Es allí Vale Si puedes tomar ese punto de arriba Ahí está Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¡Ap� Amén Amén else Así B Cúrate